Muy rápido, muy intenso, me he pateado la diócesis en todos los puntos cardinales y ahora tengo en la cabeza y sobre todo en el corazón. Voy poniendo a las personas en sus sitios y las caras en las personas y en los trabajos y estoy feliz con la diócesis de África. Yo creo que es una diócesis ideal para un obispo, porque está a la medida de cercanía, conoces a la gente y la gente también, esto lo digo de broma, a veces, no sé si el cambio climático, me decían, los castellanos son fríos, ¿cómo que frío? Yo me he sentido acogido con el calor, el cariño, he pasado circunstancias especiales también en lo familiar, como sabéis, y me he sentido muy acogido y muy arropado. ¿Qué siento? Bueno, pues siento nuestro empobrecimiento, siento el envejecimiento, siento, en el verano voy por los pueblos, como he dicho, y hay gente, las casas están abiertas, las calles están pobladas, se ve que hay movimiento y hay vida y palpita, y ahora paso por los pueblos y veo las puertas cerradas, esas cortinas delante o esos protectores en las puertas, y como casi pueblos abandonados, ¿no? Y esto me duele, me duele porque no quiero una vila en recesión, quiero una vila con futuro, y sobre todo pienso en los jóvenes. Hoy que se habla de esa brecha entre las personas, que ya tienen una larga trayectoria profesional, y los jóvenes, hoy vienen las noticias que hay una brecha importante, que gran parte de lo que consiguen con su trabajo lo destinan a vivienda, y no al adquirirla, sino al alquiler, con lo cual las perspectivas del futuro, eso me duele, porque veo a Ávila que se nos van los jóvenes, lo veo por las confirmaciones, lo veo por lo... Y veo también el descenso de la natalidad, los niños en los bautizos, pues disminuye, y esto me duele, me duele el desempleo, esos más de 11.000 avulenses que están en desempleo, porque no podemos resignarnos a eso, como si fuese algo inevitable. Y bueno, pues qué más os puedo decir, lo religioso, veo unos sacerdotes mayores entregados, entregados hasta la estenuación, digo también de broma que menos mal que no hay sindicato de curas, porque si no, pues tendría problemas laborales, porque me pondría el límite, pero veo esos curas que están en los pueblos, que están en la ciudad, que se estiran hasta los ochenta y tantos años en el trabajo, hay alguno de noventa y seis años, que está todavía con dos parroquias, don Virgilio, y bueno, pues esto me llega al corazón. Yo no sé si queréis preguntar por las instituciones, me he sentido acogido también, he procurado ese principio que para mí es fundamental en las relaciones con las autoridades y con la comunidad política por parte de la Iglesia que consagra la Constitución de independencia y libertad y al mismo tiempo de colaboración, porque los fieles de la Iglesia son al mismo tiempo ciudadanos y tenemos que, la Iglesia se preocupa de su bien espiritual, pero tiene que colaborar a la cohesión social y ayudar, y aquí la Iglesia en Ávila tiene un papel importante. Antes de ayer estuve, hace dos días, tuve una reunión de todos los centros educativos católicos de Ávila, o sea, desde la universidad hasta, bueno, pues colegios de Arevalo, colegios, o sea, de todos los colegios de la Iglesia, los diocesanos, los de religiosas, y yo me he dado cuenta, bueno, pues ahí hay mucha gente dependiendo de la Iglesia, a nivel laboral, en profesores, a nivel educativo, la responsabilidad de formar los hombres del futuro de Ávila, y esto, la importancia de las familias que hay alrededor de los colegios y de las instituciones educativas desde la universidad, para mí es una responsabilidad, es una responsabilidad porque veo que no solo tengo que buscar un bien espiritual y religioso, sino también un bien de sostener ese empleo, de sostener ese desarrollo y de ir a más, si es posible, para ayudar a la gente de Ávila. Bueno, pues esto me llena de satisfacción, en el futuro probablemente haya una institución, o sea, una plataforma de las instituciones católicas educativas abulenses, porque su peso es importante, y hay algo que en el Evangelio nos dice Jesús que todo reino dividido contra sí mismo no subsistirá, la unión hace la fuerza, la unión nos hace mejores, nos hace mejores como Iglesia, nos hace mejores como sociedad abulense, y nos hace mejores como nación española, y como humanidad. Cuando nos unimos, salen cosas grandes. Si queréis alguna cosa, nos vamos a tomar. Gracias.